Café con Cine es presentado por película de terror es muy difícil clasificarla en algún subgénero de este género porque sería injusto decir que nada más trata sobre rituales en realidad es un drama, es un drama que tiene que ver con los temas que les comentaba al inicio pero está envuelto en un halo de misticismo de energías difíciles de explicar pero que existen desde antes que nosotros en este planeta tierra incluso se podría decir que vinieron con todo el paquete cuando se creó nuestro planeta. ¿De qué trata exactamente Midsommar? la película de terror del año que les voy a decir porque todavía no puedo decir que es la mejor del año, eso lo diré al final concretamente tiene que ver con Dani que es una chica que acompaña a su super patán y tóxico novio a un viaje a la Suecia rural, ahí pues durante nueve días conocen sobre algunos rituales paganos, tradiciones y se mezclan en la rutina diaria y convivencia de un culto Dani está sufriendo una especie de tragedia personal está lidiando también con ataques de pánico y pues sus demonios internos así que este viaje va a servir de alguna forma como una expiación o puede resultar en algo muchísimo más aterrador al igual que su novio pues también son acompañados por algunos amigos americanos y estén preparados o no van a ser parte de diferentes rituales porque les comentaba que es difícil clasificar como película como en un género esta película tiene diferentes situaciones situaciones en los cuales no necesariamente se presenta algo siniestro algo malvado algo una amenaza como fácil de identificar en cambio se siente en la atmósfera que algo no está mal se siente una energía muy especial una vibra entrepesada pero entre mística todo cubierto en un halo de bastante escepticismo sobre todo porque es lo que se puede esperar obviamente si va a haber momentos de terror o sea cuando la película quiere golpear duro lo hace un knockout técnico a través de gore imágenes muy impactantes pero vaya aquí digamos que la situación más amenazante es la atmósfera Ari Aster es una especie de dotado tiene un don grandísimo en el cual él sabe traducir al lenguaje cinematográfico algunas energías es decir las puede representar a través pues de escenarios que aquí lucen muy bellos lucen muy bonitos o sea como las amigas que tenemos en instagram que ponen el filtro de las florecitas alrededor en un campo y con el Starbucks de pumpkin latte cosas así algo que parece muy bonito estéticamente pero que encierra una realidad bastante siniestra el mismo Ari Aster ha dicho que esta película comparte el mismo ADN que Hereditary la que considera un drama y esta verdad en verdad es su película de terror a su criterio imagínense existe una película pagana la reina de todas que es de Wicker Man de 1973 y existe otra película de 1975 que es de mis favoritos personales que es Picnic at hanging rock de Peter Weir el director de The Truman Show porque comento estas dos películas antes de todo porque creo que está muy influenciada a nivel estético en narrativa pero sobre todo porque genera una amenaza en plena luz del día aquí se podría decir que el sol es una especie de copartícipe en todas las acciones principales de la historia principal como de los momentos de mayor tensión la película de 1975 la de Picnic tal vez la única que utiliza algunas energías algunas energías basadas en rituales también ancestrales para contar una historia y alrededor de eso pues generar un drama no les quiero dar muchos detalles porque a mi parecer no debería clasificarse tampoco como en un subgénero del terror no me gusta tampoco el término que muchos utilizan que es el high o el elevated horror yo prefiero decirle como terror sui generis porque tiene elementos muy particulares y solo estas películas tienen esta esencia de basarse mucho en energías y transmitirlo a la lente eso lo vemos también en algunas técnicas por ejemplo cuando el sol se refleja en el lente y genera un halo muy especial o sea una iluminación muy única aquí la protagonista la vemos que es iluminada constantemente luz natural pero es resaltado de una manera que le da un brillo único eso nos dice mucho también del personaje en el cual ahorita les voy a comentar algo más la película de Peter Weir lo que hacían eran que al lente le colocaban un velo blanco y le daba feeling de que estamos viviendo en un sueño dentro de un mismo sueño algo así Ari Aster ha desarrollado una técnica un estilo personal que es vaya totalmente reconocible aquí también podemos ver ciertas semejanzas con lo que hizo en hereditary es decir el mostrarnos algunas situaciones dramáticas en cuartos claustrofóbicos pero al mismo tiempo siendo muy muy cuidadosos en los detalles en los pequeños detalles esto me recordó mucho lo que hizo Jodorowsky con Santa Sangre veíamos a través de retablos que se contaban unas historias es una tradición muy popular en algunos lugares de México aquí también aquí también grandes escenas de la película son mostradas anteriormente en algunas pinturas que también están basadas en folclor nórdico incluso en algunas torturas vikingas el drama es instaurado desde los primeros minutos y quiero decir que esta película contiene una de las mejores escenas de inicio que en cualquier película de terror del siglo XXI se necesita decir pocas cosas se necesita mostrar poco en lo visualmente impactante para generar una atención una preocupación y sobre todo pues un vínculo bastante importante con la protagonista quien está pasando una verdadera tragedia la musicalización, la edición, los momentos de impacto en la actuación sobre todo de Florence Pluck en los primeros minutos te marcan que es lo que tienes que esperar en la película que conforme va creciendo en intensidad y algunas escenas importantes nos lleva a un tercer acto de alarido y que a diferencia de Hereditary que es absolutamente horrendo, espantoso, que te da pesadillas acá se genera algo muy curioso porque es una redención muy particular, muy similar a lo que vimos en A Dark Song de 2016 crea su propia mitología a través de un culto pagano ficticio pero si está inspirado en muchas enseñanzas de este tipo, las desarrolla muy bien pero no nos engañemos, acá la historia principal es el duelo que está viviendo nuestra protagonista a quien conocemos por Lady Macbeth, que es una estupenda actriz y de verdad creo que esta película si después de interpretar a este personaje, Danny, no acudió al psiquiatra, bueno no sé cómo ha lidiado con todo referencias al gran director sueco Bergman, Ingvar Bergman, como sobre la pronunciación de su nombre que algunos se confundían antes y era de una manera u otra un personaje llamado Pelé, en honor a Pelé el Conquistador del gran Max Bowsido película del 87, estuvo nominada de hecho al Oscar en varias categorías, incluye en el mejor actor y sobre todo encontré una conexión con The Last House on the Left de Wes Craven verán, hay una escena en la que un personaje es de alguna manera humillado cuando está desnudo y eso lo vemos en esa película de Wes Craven que está inspirada a su vez en el manantial de la doncella de Bergman y que a su vez está basada en folclore nórdico de hace mucho tiempo entonces las conexiones son verdaderamente fascinantes pero además también de las mencionadas de Wicker Man y de Picnic and Hanging Rock tenemos también algunos homenajes a la masacre en Texas, ya entenderán por qué, a la del 74 obviamente también por ahí en mi opinión un poco de The Sweet Hereafter, el dulce porvenir de Ato Megoyan del 97 se hace una referencia por aquel flautista, el que encantaba a los niños con su melodía pero que era una trampa, acá también se presenta una situación así que si vemos a través de algunas pinturas se nos van dando algunas pistas, incluso también hay algo como de Hansel y Gretel me recordó un poco a Annihilation del año pasado de Netflix, la película de Natalie Portman sobre esta conexión que tiene el ser humano con la naturaleza que en algunos momentos incluso se vuelven dos en uno me gustó mucho esa explicación y a diferencia de películas como El Día de la Bestia de 1995 con el cual se le atribuyen algunas cuestiones al consumo de algún estupefaciente, de algún hongo aquí no, aquí solo es como un recurso narrativo para explicar esa conexión esa conexión tan importante que tenemos con nuestros ancestros, incluso con los elementos naturales es justo decir que esta es la mejor película de terror del año salvo lo que diga The Nightingale, que esperemos que estrene pronto en México es dirigida por la misma directora de The Babadook, entonces sabemos que las expectativas son muy muy importantes pero bueno, a quien le importa cuál es la mejor película del año lo importante es que este es un clásico inmediato, no de culto yo creo que revoluciona nuevamente al terror pagano al terror que tiene que ver con los cultos, que se ha vuelto muy popular y esto meritaría tal vez, voy a pedir permiso para hacer una cápsula especial películas como A Dark Song, obviamente The Witch que ya fue reseñada en este canal vaya, que siguen como una línea ya muy bien definida hay algunas películas que te llaman, hay conexiones especiales a mí me sucedió en la mañana, escuché una canción que me recordó o me estaba explicando algunas escenas que estaban por ver en la película la canción es de Grupo Phosphorescent, se llama My Dope, My Lamp tiene que ver ahí con algunas situaciones de utilizar lenguaje o de algunas escrituras ancestrales y cómo pueden definir el curso de una relación entonces para mí fue doble impacto al ver la película que incluso tiene también mucho humor, es una experiencia, no quiero decir torcida porque en realidad, como les digo, el mal tal vez no previene de una manera muy directa sino que se siente, se puede percibir gracias a algunos detalles detrás de la cámara como hacer un giro de 180 grados y darte una perspectiva de algo, de una escena que pareciera que es un camino en carretera pero así el giro parece que estamos viendo algo similar al Amazonas o algo así o sea, como si esa presencia indescriptible estuviera observando estuviera haciendo un recorrido de todo lo que va a venir eso me pareció muy interesante respecto al humor, por ejemplo, se rotó un concepto bastante tétrico de Holocausto Caníbal de 1980 el gran clásico de Ruggero de Odato en el cual algunos turistas, bueno aquí dejan muy parados muy mal parados a los americanos y a los ingleses como pésimos turistas irrespetuosos y que por lo mismo, pues de alguna manera están buscando que les pase algo malo eso me pareció un tanto chusco lo que no me pareció gracioso es que en la sala donde estuve que estaba más o menos llena hubo algunas risas, en mi opinión, injustificadas porque hay momentos en los que integrantes de esta comunidad pagana hacen alguna especie de mímica de algunas situaciones muy personales que están viviendo unos personajes a mí me pareció bastante perturbador muchos estaban riendo, no comparto porque entonces creo que no estaban disfrutando la experiencia como debería ser o tal vez estaban liberando tensión pero bueno, esa es mi muy sincera opinión hay otras referencias una afortunada y otra desafortunada que encontré nuestra colaboradora Indira, mi colega que es una experta en el cine de terror me dijo, te va a recordar a una escena de Hannibal de la serie ya cuando lo vean van a entender por qué me pareció fascinante y también nunca había visto un comportamiento de una comunidad extraña desde Troll 2 que es la mejor, peor película en la historia del cine no solo de terror, de la historia del cine comportamientos muy extraños pero que después tienen sentido y con eso le hago promoción para que vean Troll 2 para que sufran lo mismo que yo un detalle interesante es que se hacen muchos adoración al sol a mí es algo que en lo personal me intriga mucho, me gusta mucho en culturas antiguas como Egipto, en la India en diferentes países de Asia, en Europa se le ha rendido culto al sol pero no como la esfera que vemos sino como un ser viviente inteligente, creador de vida como un ser supremo que tiene una inteligencia tan tan relevante que otorga vida eso me parece interesante incluso nosotros como sociedad contemporánea seguimos rindiendo algunos pues tributos o rituales al sol como cuando prendemos una vela esperando que en atención a alguien o los mismos festejos en Stonehenge que son ancestrales todavía se realizan bueno, ese tipo de detalles creo que la añaden un plus un halo de misticismo a la experiencia yo no había visto un baile tan perturbador desde O Exorcismo Negro de 1974 de José Mojiga Marins acá se le da otro tipo de lectura al baile que hacen muy perturbador pero muy bonito y precisamente con esa palabra quisiera concluir creo que esta es una experiencia estéticamente bonita es placentera es como dulce para tus ojos pero sabes que algo anda muy mal hay energías que traspasan incluso la lente de cualquier cámara cualquier fotografía esta película lo captura de manera perfecta no los quiero tampoco generar expectativas altísimas simplemente les voy a decir que es otro tipo de realizar cine de terror no es el cine de terror convencional como Annabelle 3 o como no sé y no estoy diciendo que sea malo no estoy criticando no estoy diciendo que vaya estas películas que te aportan algo más en cuanto a cultura en cuanto a algo espiritual son mejores no, no, no cada quien disfruta el cine de terror de la manera que le plazca y eso es lo bonito de nuestro género de este género tan apasionante pero si les recomendaría que la vean con una mente muy abierta así como si fueran invitados a este ritual a lo que van a ver chequenla de esa manera no creo que les decepcione son casi tres horas o sea que vayan antes al baño compren un buen paquete de palomita refresco lo que quieran a mi se me ha pasado un rapidísimo yo quería ver más va a haber un director's cut de la película va a durar no sé tal vez cuatro horas espero que aonde un poco más en algunos temas que a mi me parecieron en lo personal muy interesantes y pues solo recordar que Ari Aster es de los grandes grandes directores ya del cine de terror es cierto lleva dos películas pero lo que ha demostrado vaya hay directores que no lo alcanzan ni en 30 años es su gran mérito nos vemos en la próxima cápsula y vayan al cine ¡Gracias!